¡Qué lindo, Masala! Muchas gracias, de verdad. Gracias por todo el cariño. Un aplauso para ustedes. ¿Cómo estás, Victor? ¿Cuántos son? ¿198? ¿198? Acuérdame, porque la vais a cagar. Viva pasaje. ¡No, no le caes nada! Estamos bien, estamos contentos. Acabamos de llegar. Estuve una semana ahí. Alex estaba con yo, a full yo también. Entonces ahí andamos con... Pero llegando con energía y con ganas, iba para el show. Te hemos visto con tu show, Victor siendo Victor. Algo diferente a todo lo que ha hecho antes. Sí, estuve... Estuve tres veces esta semana en Machal. El sábado, que es Victoriano Victor, el jueves con Michimelo. Y ahorita cerrándolo con Alex, el show de que va. Por supuesto, y Alex a mí lo hemos visto, pero Alex vino a compartirnos sus conocimientos en redes sociales. Claro, la vez pasada, hace poquito, yo estuve también acá en una, puede decirse, masterclass. Un conversatorio súper lindo, súper chévere de invitado. Y nada, no, divertidísimo. Y la gente, Machala, muy crendona siempre. ¿Hoy estamos con un monólogo o qué estamos hoy día? Hoy traemos el show de que va, que es un show que hicimos... Del canal. Sí, del canal de YouTube. Que sacamos un show con el cual hicimos una gira hace tiempo. Y tenemos chance, no lo presentamos. Es un programa, porque si no lo han visto, tienen que buscar de que va en YouTube. Estos dos la arman en grande. De hecho, mi capítulo favorito creo que es el 17 de la cena. Ese va a ser mi favorito para siempre. ¿Cuál? La cena. ¿La cena? ¿Cuál? El capítulo de la cena que invitamos a un fanátic. Ah, donde lo puteamos. Ya, ya, sí, sí, sí. Francisco González. Sí, güey. Nombre y apellido. Es que este imbécil, entonces dijo, no. Eh, no sé cuánto, Víctor Arángel, no sé cuánto, que les cancelaron fake news. Perdón, se les acabó el contrato. Imbécil, bodoque, pelele. Catero, la grámosle. Chunchakis, torombolos, bartolos, renacuajos, chiliprosos, bacterias, plagas, sardas, lepras, chinchorros, garrapatas. Catero. Cálmate, Catero. Este va a ser por siempre mi capítulo favorito, chicos. Este es más bacán de todo para ti. Cada uno tiene su favorito. No, por supuesto, chicos. Así que con todo el gusto del mundo. Gracias. Sabemos que va a ser genial. Y pues un saludo para Machal en sus 198 años. Un saludo para toda la gente de Machal en sus 198 años. Ya no creo que nadie tenga 198 años para que recuerde cómo fue, pero en todo caso felicidad a todos los machaleños. Octava TV, besos, abrazos, bendiciones. Aquí estamos. Dame un saludo para Octava TV el otro día. ¿A mí qué regreso? ¡Hajajaja! ¡Hajaja! Gracias por ver el video.